Hola gente de YouTube Hoy les voy a enseñar como hacer un hardware set Al celular Samsung J2 Bien conocido como LSM-J120A Este teléfono es americano Es de la compañía AT&T Recuerden que este procedimiento borra todos Los datos de usuario Para que tengan precaución y previamente Hagan un respaldo de seguridad Con nuestro teléfono totalmente apagado Vamos a oprimir La tecla de subir volumen El botón de inicio Home Y el botón de encendido Que está aquí a la derecha En cuanto encienda Vamos a soltar El botón de encendido Dejando oprimidos El de subir volumen y el de home Ahí ya podemos soltarlos Aparecerá Este robot Aquí hay que esperar Para que nos aparezca El menú oculto Listo Este es el menú que nos va a permitir Borrar nuestro teléfono Con la tecla de bajar volumen Nos vamos a desplazar a la opción Que dice WIPI data factory reset Y con el botón de encendido Y con el botón de encendido Seleccionamos la opción Nos bajamos Seleccionamos que sí Y con el botón de encendido Confirmamos Y como ven ahí ya se está formateando Ahora bien Vamos a borrar Los datos de la partición WIPI caché partición Con el botón De encendido Seleccionamos Nos desplazamos hacia abajo Y oprimimos el botón de encendido Y como ven los datos de la partición También ya se han borrado Ahora solo nos falta reiniciar Y listo De esta forma Hicimos el card reset A nuestro teléfono J120A De la compañía AT&T Como ven aquí está la tapita Trasera Este es el logo de AT&T Y aquí solo esperamos A que arranque nuestro teléfono Y eso sería todo Compañeros Saludos